¿Qué es el programa nacional? ¿Qué es el programa acá en la provincia de Mendoza? Y aclarar una cosa muy importante que se dijo que se aplica un método mexicano, no se aplica un método mexicano. Lo que han venido son grandes especialistas mexicanos, el que encabeza esto es un especialista que se llama Cantoral, pero que él mismo cuenta que muchos de sus maestros son los popes, digamos, de la escuela francesa. Lo que él propone y que es lo que ha resultado tan atractivo y de hecho él propone una cosa muy inclusiva de las experiencias de Portugal, de Finlandia, de todos los lugares que están preocupados en estos temas, es hacer de la matemática una práctica. Es decir, ver qué es lo que pasa en la realidad, qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros y de esa práctica de la realidad ir a los conocimientos abstractos que se necesitan para satisfacer eso, cuando hay que hacer un cálculo, cuando hay que hacer una medición, cuando hay que atender algo de la geometría. Y bueno, estamos muy activos con esto y muy agradecidos al grupo de docentes nuestros que están trabajando en esto. Después cada uno de ellos va a tener un grupo de docentes al cual le va a ir transmitiendo todo esto y después esos docentes ya lo vuelcan en las escuelas.